¿Te han dicho alguna vez que eres muy joven o muy mayor para emprender? Hoy veremos una historia que desafía las estadísticas. Soy Julio Zelaya y esto es Amo los Lunes. La historia de hoy es de cierta forma también dejar inmortalizado un legado y es el legado de mi abuela, una de las personas que más me enseñó a mí a emprender. Con sus más de 84 años sigue trabajando en diversas cosas, sigue soñando y sigue enseñándome que la edad es simplemente un número. Veamos la historia a continuación. Uno debe mantener siempre un espíritu de lucha. Que las circunstancias, los dolores, todos son superables si uno cree que Dios siempre tiene un propósito en la vida para uno. Hace un año o dos meses mi esposo murió y realmente fue que se fue la mitad de mi vida. Teníamos una empresa de bienes raíces. Él manejaba porque nunca me enseñó. Me gusta valerme por mí misma. Soy feliz que me ayuden, que se preocupen de mí, pero me gusta ser útil. No me gusta decaerme. No podía manejar, a caminar. Hacía citas con mis clientes. No quería desperdiciar las oportunidades que Dios me seguía dando. Y así lo he hecho. Que voy y vengo. Me gusta luchar. He tenido desde niña un espíritu grande de lucha. Y no me gusta apagarme por las circunstancias. Pero sí quiero decir que solo mi Dios, al que yo amo sobre todas las cosas, es el que siempre me lleva de la mano. Y no hay que decir nunca, no se puede. Yo nací con eso de jamás decir no puedo. Que si hay fracasos, que los fracasos sirven para aprender. De un fracaso se saca mucha ventaja. Y que jamás pongan en su boca, no se puede. Porque las cosas sí son posibles. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Los emprendedores tenemos una mentalidad específica. Una forma de ver el mundo. ¿Cómo vemos los retos? Cada uno de esos retos está empacado de una forma que podemos potencializar hacia una oportunidad. Emprender al final no depende de la edad. Depende de esa pasión, de esa preparación y del propósito que tengamos para hacerlo.